Bienvenidos al Clóset, esta vez uno muy refrescante porque está dedicado a todas las bebidas que tomamos en el Magdalena Medio Milito con Banano, Guarapo, La Chicha, absolutamente todo. En esta región calurosa sabemos lo que se debe hacer cuando se tiene calor, tomar algo caliente, porque eso ayuda a termorregular el cuerpo, como dicen por ahí, sudar la calor. Por eso se le tiene la bebida predilecta de las tierras ribereñas calurosas. ¿Reconocen ese pito? Con ese rubio uno ya se imagina al señor en la bicicleta pitando con la olla con el indio, peto, 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 peto. Ojo, indio le decimos a las ollas grandes de sacocho, el peto es a base de maíz trillado, se cocina con agua, canela, leche y queda delicioso. Ahora hay versiones más gourmet con toppings de queso, coco tostado, bocadillo, chips de chocolate y es una bebida que lo deja a uno súper lleno. Y atentos acá porque vamos a hablar del bolegancho. El bolegancho es un trago típico en Río de Oro, pero que se consume por todo el Cesar también. Y es como una especie de aguardiente, es una bebida a base de anís y panela y el anís es justamente el que le da un toque picantico que le caracteriza. Se llama bolagancho o bolegancho porque está inspirado el nombre en una mata de plátano que tiene una partecita que es como un gancho. Y ese gancho es el que se usa para corcho de la botella del licor. Pero ojo, porque el bolegancho tiene una versión 2.0, el bolegancho doble sin car, que es el mismo bolegancho pero envenenado con marihuana. Aprovechen y dejenos a ver en los comentarios si alguna vez han tomado bolegancho o bolegancho doble sin car. Pero el milo tiene una variante importante en el magdalena medio, el famoso TNT o dinamita, que lleva huevo de codorniz, cola granulada, nuez moscada, brandy, leche en polvo, milo, banano. Y si usted quiere le adiciona una copadita de meromacho que le cuesta 3.000 pesitos y le da buena energía para comenzar su día y terminar la noche. Y para el mediodía en pleno sol ribereño una cubana en botella de Coca-Cola o de Gatorade no vendría nada mal. ¿Se acuerdan cuando el Gatorade venía en botella de vidrio? Tengo sed, sabroso. La cubana es una bebida de arroz tradicional de la región a la que se le echa cola para darle el color rosadito, clavos y canela y el toque secreto de cada quien. La belleza de la cubana es que siempre está fresca porque si pasa mucho tiempo se pone grumosa. Esa es la verdadera razón por la cual la cubana solamente la vas a encontrar en las tiendas y no la puedes encontrar en el súper. Pero si usted quiere algo bueno, rico, barato y afrodisiaco le tenemos el jugo de bolojó. A este jugo se le atribuye el incremento del deseo sexual. Al bolojó hasta le dicen el viagra natural. Y no podemos dejar por fuera el guarapo. Una bebida fermentada de panela, famosa entre la gente trabajadora del país. En Betulia, por ejemplo, se encuentra uno de los mejores. Pero aquí en Barranca Bermeja, este es el mejor. Y obvio el guarapillo, que es un derivado del guarapo. Y su diferencia radica en el proceso de fermentación. El guarapo se hace con la cáscara de la piña. Y el guarapillo con la pulpa de la fruta. El guarapo tiene un proceso de fermentación de ocho días. Mientras que el guarapillo es de un día para otro. Y todo colombiano sabe que cerveza, más gaseosa cola, da un delicioso repajo. Si se nos escapó alguna bebida, déjanosla saber en los comentarios. Porque este video tendrá una segunda parte. Si te gustan nuestros videos, no olvides compartir, darle like y suscribirte a dígame.com.co. La voz del Magdalena Medio.